Música Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy os traigo uno de los mazos más queridos de estándar, sobre todo aquí en el canal Que lo hemos jugado muchísimo tiempo, sobre todo en los primeros meses de la salida del trono del Drain Y que bueno, sigue siendo un mazo muy poderoso, muy potente Se ha vuelto a poner un poquito de moda después de las prohibiciones y los cambios a la hora de compañeros Pero hay que tener en cuenta que el mazo no ha cambiado en nada, en nada, cero ha cambiado desde la salida del trono del Drain Es un mazo que tiene 8 meses de viejo y no ha cambiado en nada Bueno, sí, lleva un par de cartas nuevas, como por ejemplo un par de copias de Impulso Aventurero Que es una redición reciente, de una carta reciente que bueno, puede ayudar un poco en la estrategia También los puedes quitar perfectamente y meter un par de Nisas o un par de Krasis Hidroides o algo por el estilo, ¿vale? O sea que, pero todas las cartas del mazo, la inmensa mayoría de las cartas del mazo, o el corazón del mazo Son cartas del trono del Drain, por eso es un mazo de aventuras, las aventuras son de esa colección nada más, ¿no? Luego también nos han ayudado un poquito Teros, que nos ha aportado los templos Llevamos un templo del abandono, llevamos un templo del misterio E Icoria nos ha aportado también, pues bueno, los triomas, ¿no? Las tierras triples Un par de triomas de Ketria también para ayudar, pero vamos, como digo, el resto del mazo son todo cartas del trono del Drain El mazo es puro trono del Drain, puro aventuras Es un mazo súper divertido, un mazo muy competitivo, pero como digo, tiene ese hándicap Mientras el resto del metajuego ha ido evolucionando con el paso del tiempo Este mazo no ha cambiado en nada Y eso le pone un poco por detrás de los demás Es un mazo muy bueno para Best of One y muy bueno para Best of Three Tiene sus fortalezas y defectos en cada uno En Best of One tienes la ventaja de que gracias a Hada de los Deseos Puedes acudir al banquillo cuando quieras, ¿no? Y buscar lo que necesites, cosa que los demás mazos no van a poder hacer normalmente, ¿no? Entonces tú juegas con 60 más 15 cartas cuando los demás no lo hacen Pero es un mazo que va un poquito mal en el Best of One Porque está plagado de mazos agresivos rápidos Tipo Monorred, Grulagro, Rakdos Sacrifice agresivas Ese tipo de cosas, ¿no? Que son mazos que te van a poner en aprietos Sobre todo si no tienes una buena salida, ¿no? Eso es una desventaja Entonces, como podéis ver el mazo tiene ventajas en Best of One Que tiene acceso al banquillo Pero desventaja porque es un mazo que va flojo, va mal contra mazos muy rápidos Y en Best of Three tienes la ventaja de que hay menos mazos rápidos Por tanto te vas a defender mejor contra mazos midrange o de control Vas a ir mejor Pero la desventaja de que no tienes banquillo Dado que tus 15 cartas de banquillo están pensadas para el Hala de los Deseos Bueno, como siempre, os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción El listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Americano y probarlo No hay ninguna novedad con él Y como digo, es un mazo de aventuras Dos cartas de aventuras que nos dan ventaja de cartas Que son el Posadero de Extremo Duro Siempre que lances una aventura Una criatura con aventura, mejor dicho Robas carta Y Treble de la buena suerte que copia los hechizos de aventuras Así que esa es la ventaja de cartas del mazo A partir de ahí todo es fiesta de la espuma Porque si tienes cualquiera de las dos cartas Y empiezas a jugar aventuras o criaturas con aventura Vas a tener muchísima ventaja en ese sentido A la de los Deseos Nunca olvidéis que es un 1-4 por 2 Con trambazos rápidos, monorredagro y cosas del estilo Es un excelente bloqueador Lo juegas el segundo turno y el oponente hace Uy, y ahora como ataco, ya no puedo Pero vamos, la idea es con Treble de la buena suerte Acudir al banquillo en busca de 1, 2, 3 respuestas En función del Treble de la buena suerte que tengas en mesa De cuántos tengas en mesa Vale, las dos mejores cartas del mazo de aventuras O mejores cartas de los últimos tiempos Además también con aventura Las dos mejores criaturas son La Doronzola Atrevido Que sube permanentes del oponente a su mano Y luego es un 3-1 Vuela por 3 con destello Y gigante aplasta huesos Que hace 2 daños a cualquier objetivo Y una cosa que se os va a olvidar Es que no se puede prevenir el daño a este turno No es muy relevante Pero alguna vez puede ser útil Y luego es un 4-3 por 3 de maná Que si le hacen objetivo El controlador de ese hechizo o habilidad Recibe 2 daños Entonces es una criatura muy agresiva Bastante potente por solo 3 de maná Y que hace daños Y pensad, gigante aplasta huesos O la Doronzola Atrevido Combinados con Treble de la buena suerte Ahí empieza la diversión Luego llevamos bestia enamoradiza Esta carta es buena Y tiene mucha sinergia en este mazo Lógicamente Pero no es tan buena como las anteriores Porque no es tan versátil Esto es, venga Te juego un pino y ataco Pero también tienes la ventaja De que jugar un 5-5 Que no puede atacar Pero que sí puede bloquear Contra mazos agro Está guay Pero contra mazos de control Este bicho no es muy bueno Porque basta con que te eliminen El 1-1 Que es fácil Para que el 5-5 no pueda atacar O sea, es buena carta ¿Vale? Pero tampoco es la bomba No es como las otras dos Que son súper versátiles Y súper útiles Prácticamente en cualquier partida Luego de la aventura También llevamos 4 copias de gigante Tallo de habichuelas Porque este mazo Tiene, digamos Bastante rampeo Gracias a esta carta Claro, lógicamente Pero el rampeo se magnifica Cuando lo combinas Con trébol de la buena suerte Y en lugar de una tierra Pones dos O pones tres en mesa Y entonces Te juntas con 8 o 10 de maná De la manera que puedes jugar Un montón de hechizos Puedes hacer a de los deseos Al banquillo Pillar dos o tres cartas Y jugarlas ese mismo turno Auténticas locuras Pero la locura máxima De la ventaja de cartas Viene en este mazo Cuando a media partida O partida avanzada Haces huir a las tierras salvajes Ese turno puedes jugar Una tierra adicional Pero lo importante Es que exilias Las cinco cartas Del top de tu mazo Y las puedes jugar Hasta el final Del siguiente turno O sea, las vas a poder jugar Casi seguro Todas Y esta carta Pues es lógicamente Brutal en cuanto a ventaja De cartas Bueno, lo que vamos a hacer Es ir directamente a Rankeds Y vamos a jugar el mazo Es un mazo para rankear Para llegar a Mítico Perfectamente Le digo que se ha quedado Un poco atrás De hecho desapareció completamente Durante la época Dura de Ikoria La época de los De los fuegos de invención Agentes de la tradición Luka Los compañeros Y todo eso Pues el mazo Desapareció A raíz de las prohibiciones Y los cambios Pues la gente Lo ha vuelto a retomar Y ha vuelto a demostrar Que es un mazo Excelente Vale, tenemos una mano perfecta O sea Perfecta Casi perfecta Cambiaría quizás El huir a las tierras salvajes Ahora mismo Por un ladrónzuelo O un gigante Talle de habichuelas Pero tienes las dos elementos De ventaja de cartas Una criatura con aventura Y algo de ventaja de cartas Para más adelante O sea que Básicamente Podemos decir Que lo tenemos todo Es tentador Hacer posadero De primer turno Trebol de segundo turno Pero No hace falta correr Con este mazo Te lo puedes tomar con calma Sobre todo viendo Que el rival Juega un trioma El trioma de zagoz El azul verde negro Es una sultai Seguramente una sultai ramp Se están poniendo de modo otra vez Otro mazo que desapareció Y que está volviendo Ha puesto la carta en el fondo Por cierto Siempre tiene la tentación De intentar correr Pero no es buena idea Con este mazo Es mejor tomárselo todo con calma Él ya sabe que mazo tenemos En cuanto ha visto el trebol Ya sabe Que mazo es el nuestro El suyo Podemos tener dudas Pero está claro Que es una sultai ramp Con bajas de la guerra Es un mazo muy poderoso Que te digo Que ha vuelto al metajuego Así que es probable Que tenga bastante removal Vamos a hacer impulso aventurero Antes de jugar nada Ah, los deseos es perfecto Contra él Y vamos a poner Un tokencito 1-1 Bueno, dos tokencitos 1-1 mejor dicho Y vamos a jugar Un posadero de extremo duro Si tiene un removal masivo Y nos mata todo Se habrá estado El removal masivo Matarnos un bicho real El posadero de extremo duro Porque los otros dos son tokens Seguimos teniendo el 5-5 ahí Que sigue pudiendo ser relevante Vale Nos quitará el huir a las tierras salvajes Supongo Es lo que más ventaja De cartas nos da No, nos ha quitado La de los deseos No tenemos posibilidad De buscar respuestas Problema Siguiente turno Está clarísimo Lo que va a hacer él El siguiente turno Él va a hacer Bajas de la guerra Y nos va a destruir El trébol Una tierra Y la bestia enamoradiza Supongo Vamos a robar carta Con la bestia Eso sí O esto O quizás Si tiene Era ritual de lollín Es posible que tenga Ritual de lollín también Con lo cual También nos barra Un poquito la mesa Le quedan 3 cartas en mano Pero no pasa nada Si tira bajas de la guerra Tenemos gigante Talla de bichuelas Buscamos otra tierra Hura las tierras salvajes Que es muchísima ventaja De cartas Y nos podremos rehacer Vamos a ver si estoy en lo cierto Pues no No hay bajas de la guerra Ya nos pilló el libro Las tierras salvajes Una lástima Y teníamos impar Ha decidido impar El 1-1 Y el 5-5 Y nos robamos Otra tierra más Bueno Demasiadas tierras Hemos robado No pasa nada Tampoco O sea No es el fin del mundo Vamos a buscar verde y azul Por ejemplo Jugamos tierra roja Verde girada Pasamos turno A ver si robamos algo De ventaja de cartas Porque la verdad es que ha tirado Ha tirado un par de remordimientos Angustiosos Muy buenos Lógicamente Tenemos 7 tierras Ahí están las bajas de la guerra No iban a hacerse esperar mucho Pero podemos jugar al gigante Solo que tendrá algún removal Un 7-7 contra sus 6-6 Tiene en el cementerio 7 cartas O sea Lo va a hacer Vamos a jugarlo Venga va Le queda anunce de vida Espero que no nos Si nos tira un quita cartas Y me quita esto Esta es la clave De que remontemos esta partida A partir de aquí Bueno Remontemos Vale No ha jugado el uro Otra vez dice impar Pero ojo Que lo vamos a hacer Vale Ahora es cuando ve Que tenemos esto en mano Y que nos vamos a recuperar completamente Él solamente tiene un uro Venga vamos a por ello Tenemos un único generador rojo Tendremos que haber pillado Alguna montaña más O algo antes Vale Podemos jugar dos tierras Vale O sea podemos hacer Bosque por ejemplo No hemos jugado tierra de turno todavía Podemos hacer templo Tierras no más Gracias Trébol de la buena suerte Token 1-1 Que es doble Él jugará el uro Esperemos que no robe nada bueno Con ese uro Más la carta de turno O sea va a robar dos cartas Por cierto Que podamos hacer Ladronzura al uro Nos lo quitamos un poco del medio Y podemos seguir atacando Y hacemos también Bestia enamoradiza Uf No ha jugado el uro Vale Aquí tenemos Una buena carta Ahí con el arrojar Le matamos el siguiente turno No voy a jugar a dar los deseos ahora Porque podemos subirle Aquí he cometido un fallo Vale No me acordaba de que este ladronzero Estaba con el uro Alastiar salvaje Si lo hemos perdido Lo habría jugado Como 3-1 Vuela No he hecho ni una cosa Ni la otra Vaya fail Vaya fail Vaya fail Tendríamos un 3-1 Vuela que Podría haber ganado la partida Perfectamente Esa carta A buenas horas Ahora ya no lo quiero Lo quería antes Venga Se lo subimos a la mano Tiene cuatro cartas En el cementerio nada más ¿Veis? Con el 3-1 vuela Si hubiésemos tenido el ladronzero Ahora en mesa En lugar de 6 Pegaríamos 9 No está mal Lo queremos Venga va Nos lo vamos a quedar Ya estaríamos ganando la partida Le quedaría en 9 Y tendríamos otro más 4-4 y 4-8 No podemos hacer Venga busquemos A ver que podemos pillar En el banquillo Que nos pueda dar la partida Tenemos dos manos rojos Ah bueno ya sé lo que podemos encontrar Una explosión Le hacemos una explosión grandota Y listo Al final a ver si Aun habiendo cometido ese fallo tonto Tiene 5 cartas en el cementerio Nada más Bueno las suficientes Para recuperar el uro Esperemos que no haya robado justo Un kit a cartas Sería muy doloroso Tenemos 4 y 4-8 y 1-9 Hacemos explosión de 5 No es letal Pero robamos 5 cartas también Vale el uro se muere Lo rejuega O sea es que está ganando 6 vidas Pero bueno vamos a robar Un montón de cartas también Por el camino No lo juega No lo juega porque no tiene prisa Con 15 vidas No tenemos el segundo Mana rojo ahora Para esto Estaríamos ganando esta partida Sabíamos que robábamos esto Por cierto Ah si si Digo porque se para la prioridad Se para la prioridad Porque la podemos copiar Con la expansión Nos falta el segundo mana rojo Pero la expansión Si la podemos jugar Vale si lanza algún hechizo Instantáneo Conjuro Lo podemos copiar Si es de coste 4 o menos Habrá robado No creo que haya robado Trabajas de la guerra Ya se ha ido a la tercera En 20 cartas Vale ahí viene el uro Vuelve a subir a 15 vidas Ya digo una lástima Si hubiésemos tenido El ladrón solo atrevido Que no jugué Hace 3 turnos Tendría 9 vidas menos Y ya habríamos ganado La partida en este ataque Vale Karn No pasa nada Le queda una tira enderezada A ver que es lo que busca Si robamos montaña También hemos ganado No nos llega para ganarle Con montaña Pero vamos Sería Bastante fácil Ah Una serpiente reptarroca Es un problema La serpiente reptarroca Para nosotros Y la juega Como 1-1 Porque Le habría salido Más rentable esperarse Yo creo Y jugarla A lo bruto Vamos a tirar esto ya A ver que sale Vale No han salido cartas Muy buenas Pero tampoco Muy malas Robo carta extra Aquí ya está La partida ganada Ya lógicamente Le matamos a ese Karn Espérate No le matamos a ese Karn Que tiene la bloqueadora Que tiene alcance Bueno Vamos a bajarle Todos los contadores Que podamos Igualmente Y ahora ya sí Siguiente turno Aunque va a tener 15 vidas Va a ganar otras 3 Con el euro Se ataca Con la explosión Robamos un montón Aquí nos pone en bandeja Tiene en el cementerio Dos cartas Vale Vamos a bloquearle Vamos a hacer un doble block Lo acaba Lo tiene muy complicado Realmente Porque nosotros Ya estamos en una situación En la que casi Cada carta que jugamos Es poderosa En plan Hadas de los deseos Yo que sé Aunque las sueñas Tampoco son malas Van a ver si A ver si acercaron Nos quedan 8 vidas Cuidado 5 y 2 7 y 3 10 y 2 12 Podemos hacer la de 8 De hecho le podemos matar La crisis Creo que merece la pena Le matamos la crisis O vamos 8 cartas Este gigante Lo vamos a perder Por cierto Pero bueno Robamos 8 cartas A cambio Lo vamos a perder Porque era de Luir a las tierras salvajes Si no recuerdo mal Hay que matar esto Vale Le matamos eso Le pegamos de 6 Lo dejamos ahí A 16 Con 3 cartas en mano Y un uro en el cementerio Que puede jugar en breve Vamos a descartarnos La isla Y la tierra azul roja Nos quedamos con la tierra roja verde Pero fijaos que aquí ya Con 2 ladronzuelo Doble ladronzuelo Doble gigante Aplasta por esos Doble No está mal Si nos llega a pescar en mano 1 o 2 más Me habría fastidio Bastante Oh vaya partida Que da Una partida muy guapa Pero es un pairing De los buenos De los favorables Para nuestro mazo Sinceramente Como digo Temur aventuras Perdón Es un mazo que Sufre contra los mazos Mazos más agresivos Más rápidos Sufre contra los mazos De control puro puro Pero los mazos Mid range O mazos de control Tipo ramp Como el sultai Que tenemos delante Son generalmente Tus mejores palings Porque les abrumas Tu ventaja de cartas Es muy superior Como estamos viendo A lo mejor va a jugar Otra crisis más Pero bueno Ya las crisis Con lo que tenemos en mano No nos deberían dar Demasiada miedo Nos quedan solo Ojo Nos quedan 19 cartas En el mazo No nos vamos a venir por mazo Pero O si No se Vale Puede jugar un uro Desde el cementerio Muy molesto Nos está fastidiando Bastante A él le quedan Por cierto 29 cartas Oh no Bajas de la guerra No hacen nada Ya en este momento De la partida Creo que le ganamos El siguiente turno Con arrojar Esta partida La tenemos ya Totalmente a nuestro favor Voy a tirarle esto A su cabeza No tenemos más mana rojo Me acabo de dar cuenta Ahora Vamos a buscar mana rojo Última tierra básica Del mazo Y de hecho Podemos jugar este Como 12-12 Vamos a hacer esto Él va a jugar Rojo mejor Va a jugar bloqueador Va a jugar un uro Va a ganar vidas Pero bueno Tenemos doble ladronzuelo Hada de los deseos Para arrojar Vais a ver que tenemos Ahora diferentes formas De ganar la partida Él sube a 17 Pero nosotros pegamos Más que eso Mucho más De hecho El siguiente turno Pegamos 30 Prácticamente Vamos a pegar 16-13 Sí 30 o más Nisa Uro Hombre Ya he puesto dos locadores Pero aún así Va a dar un poco igual Con el ladronzuelo No podemos subir En las tierras Nos puede bloquear Con ellas Bueno jugamos tierra Y esto hace 14 Con el arrojar Quiero decir Nos quedan en el mazo Solo 16 cartas Va a estar gracioso Al final Nada La cuestión es que Le podemos Le podemos matar Todo básicamente A ver Tiene en el cementerio Solo 3 cartas 2 cartas en mano Y le quedan 3 de mana Va a estar bonito No Quita cartas Pero pierde una vida Vale Pero da igual Bueno Ya no da igual Ya no le matamos El 3-3 Que nos va a poder bloquear Nos va a fastidiar Un turno más Venga Hacemos el templo A ver que es lo que viene A continuación Tierra Que no queremos Podemos robar igualmente Como estaba comentando Le quedan Bueno Le vamos a dar más vidas Venga va Le subimos eso a la mano Que lo juego otra vez Si quiere Vamos a jugar esto Robamos cartas Teniendo en cuenta Que tenemos un posadero Que podemos robar cartas Pues ya está Trébol de la buena suerte Gigante aplasta huesos A la isla Y pegamos de 17 No nos llega para el arrojar Pero es suficiente Vale Espiral decrecimiento Pero ya no tiene nada más Que pueda jugar Nada más que le pueda servir Y concede la partida Joder La partida ha salido Larguísima Muy larga la partida Pero ha sido una Partidaza 5 estrellas Para que veamos La calidad y la diversión Que aporta este mazo Y ya digo El pairing quizás Pues sea Uno de esos pairings fáciles Pero bueno Pues nada Espero que el vídeo Os haya gustado Realmente ya sabéis Que podéis verme en directo Todas las noches Jugando estos mazos Y otros mazos En ranked O en eventos O cosas por el estilo En twitch.tv Barra mayiblock.tk Tenéis en el ac justo debajo Así que si os habéis quedado Con ganas de más Pues pasaos por ahí Por las noches A partir de las 10 de la noche Hora de España UTC más 2 Todos los días De domingo a jueves Ahí estoy Lo digo Por si sale a poco esto Siempre podéis ver algo más Bueno Como decía Espero que el vídeo Se haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!